Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo se debe hacer ajustes de aplicaciones en cualquier Android. Aquí tenemos Nokia 5.3 con el sistema Android 11, pero en cada Android hay que hacer lo mismo. Entonces empezamos y abrimos la aplicación ajustes y aquí más abajo abrimos la pestaña sistema, es la penúltima en cada Android y ahora pulsamos avanzado para ver más opciones y elegimos de aquí opciones de recuperación, de restablecimiento o simplemente la opción restablecer y aquí aparecen las opciones, de aquí elegimos la segunda, recuperar ajustes de aplicaciones, confirmamos y ahí están los ajustes ya se han restablecido. Si la opción no aparece aquí en opciones de recuperación volvemos a ajustes y abrimos la pestaña aplicaciones y notificaciones y bueno pulsamos ver todas las aplicaciones y la opción de restablecer los ajustes debería aparecer aquí, hay que pulsar estos tres puntos, bueno y la opción también en este caso aparece aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario debajo y suscribirte al canal. Hasta luego.